El griego de oro que recibe esa mano izquierda Se le fueron las piernas a Pinzón No hay piernas, se lanza con todo el Canelo Muy derechazo, está lastimado Pinzón, cae de nuevo otra vez Y ahora sí El Cárdenas ha tomado el suministro Y esto es Zazen Ahí va Cárdenas en un roque de la izquierda Es el mayor momento de la noche para el crowd Más a Michel Rosales y lo sabe el Canelo Que va hacia el frente disparando a la derecha recta Intentando castigar con el gancho Y avientan desde su esquina Un movimiento, buen movimiento de cintura del mexicano Y volvió con derecha Oja, derecha terrible No va más, no va más No, caos, no, caos Tremenda derecha, la primera Mauricio Medina Rodríguez en el timón de la producción Víctor de la Vega Y ahí, ahí señoras y señores Vaya forma Dominicano, que bueno, la milagrosa se mantiene Y aquí pueden ganar la pelea Vete a la izquierda Cruza con la derecha El Canelo, vio, 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 vio 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 Provo Vio 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 ¡Gracias!